Los Tigres cumplieron logrando vencer el 1-0 al Real Saltraque en los cuartos de final de la Leagues Cup 2019. El partido arrancó con gran disparo de Sabarino al 4 que exigió Nahuel, pero tras eso los Tigres empezaron a tomar el control, al 13 en el Valencia, de cabeza, se quedó cerca, los minutos pasaban sin claridad, los mexicanos eran los que intentaban apretar, pero la realidad es que tras 45 minutos teníamos un muy cerrado empate 0-0. Para el segundo tiempo el Real Saltraque parecía tomar ventaja al 51 cuando Krey Lank lo mandó al fondo pero en posición adelantada, 3 minutos después Joao Plata sacó disparo que reventó el poste, apenas 3 minutos después Eduardo Vargas sacó bombazo que se desvió en un defensor para el 1-0 del Oval, tras eso los Tigres seguían dominando buscando liquidar, aunque en la recta final el Real Saltraque apretó por la presión del marcador, pero el 84 Broxle no se fue expulsado sellando su eliminación. Así, los Tigres firmaron su boleto a las semifinales de esta Leagues Cup donde se estarán midiendo nada más y nada menos que al América en un duelo que será muy duro, mientras que el Real Saltraque quedó fuera dejando así a 3 de los 4 equipos de la MLS eliminados con solo en la galaxia avanzando. Tigres 1-0 Real Saltraque.